Una tarde yo me fui a un spa, con tanto estrés quería descansar Todo era tan natural, con tanto aroma me podía embriagar No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax Pasó de frente a una mujer muy bella, que en la vida se enamora de ella Pasó de frente a una mujer muy bella, que en la vida se enamora de ella No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax Ay, 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 me volví un poquito caprichoso Ay, 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 me volví un poquito caprichoso Yo quería que esa linda chica, a mí me besara y me acariciara Yo quería que esa linda chica, a mí me besara y me acariciara Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Oye esa muchacha Me vuelve loco No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Que tiene el mar que no tenga ella Hay que la miras en amor a ella Que tiene el mar que no tenga ella Hay que la miras en amor a ella Ay, 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 ay Me volví un poquito caprichoso Ay, 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 ay Me volví un poquito caprichoso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y a ella le gusta el tango El tango El tango A mí me gusta la salsa Porque tiene mucho swing Y a ella le gusta el reggaetón Le gusta el reggaetón Me ama hasta abajo con depós Definitivamente me gusta La salsa de Maelo Ruiz A mí me gusta, me gusta Su aroma de mujer Y que la vida se enamora de ella A mí me gusta, me gusta Su aroma de mujer Es tan natural A mí me gusta, me gusta Su aroma de mujer Ay, 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 ay Me gusta, me gusta Su aroma de mujer Otra vez Chico, chico, chico Maelo Ruiz Que tiene el mar Que no tenga ella Ay, que en la vida se enamora de ella Me volví un poquito caprichoso Ay, que en la vida se enamora de ella Y pa' la feria me voy con ella Y que en la vida se enamora de ella Porque es la mujer más bella Y que en la vida se enamora de ella Oye, y me voy para el Pacífico Y recorro todas las dos herneras No te equivoques Yo quería que esa linda chica A mí me besara Y me acariciara Música Música Gracias por ver el video